Estamos con Diego Saucedo, el entrenador de Lugano. Lamentablemente no se pudo ganar, le faltó muy poco. ¿Por qué no se llevaron los tres puntos hoy? Hola, buenas tardes. Yo creo que insistieron en lo último, no empezaron a llover de centro. Anteriormente al gol tuvimos que sacamos cuatro o cinco pelotas muy cerca de adentro del arco. Y insistieron, insistieron, y yo creo de tanto insistirse. No supimos esa última jugada, no supimos estar bien paraditos como lo estuvimos todo el partido. Yo creo que se llevan un empate. A ver, por ahí merecido por lo que insistieron tanto, pero nosotros también hicimos, los muchachos hicieron un trabajo bárbaro que se la bancaron contra un equipo que bien merecido lo tiene si llega a lograr el ascenso. Hoy quizás en el segundo tiempo cuando el porvenir se volcó decididamente a buscar el empate no pudieron sacar casi ninguna contra. ¿Esto qué le faltó para llegar a meter alguna? No, yo creo que los que nosotros tenemos de buen pie se cansaron, sintieron el desgaste del partido y nos faltó un rapidito para poder a ver si lo podíamos liquidar de contra. Y la verdad que no lo tuvimos. Y ahí fue donde ellos aprovecharon, insistieron tanto en tirar pelotazo adentro. Tienen gente fuerte, alta, que seguramente es su virtud. Y bueno, de esa manera se llevaron el empate. Más que nada, lo decís por Infran, ¿no? Que ya estaba fundido lo que había hecho en el primer tiempo. Sí, por eso te digo, nosotros no tenemos gente alta, tenemos por ahí quizás con la pelotita en el piso lo intentamos hacer bien. Y el desgaste de Infran, tanto de Alan como de Joel, se sintió en la media cancha. Y entonces fue ahí donde ellos empezaron a insistir tanto, porque fíjate que fueron los últimos minutos donde ellos se vinieron con todo, donde fue que nosotros en el medio campo ya por ahí no teníamos el mismo ritmo y el mismo trabajo a la hora de recuperar. Y cuando recuperábamos a la hora de intentar jugar, ya en el segundo tiempo, en los últimos tiempos no lo tuvimos. Entonces ellos ahí ya donde aprovecharon y se animaron más. Buena tarea del arquero, ¿no? Que estaba entre los nuevos, también el goleador de la tarde. ¿Esto habla a las claras de que hay un grupo que quiere sacar todo esto adelante? Sí, sí, nosotros lo que lo conocemos es un jugador que viene de Colón, con muchas, muchas condiciones. Nosotros el puesto de arquero, la verdad que los que están, los cuatro que están, trabajan muy bien. Están todos con muy buenas condiciones y no dudamos por ahí en sacar a uno o meter al otro, porque trabajan de la misma manera los cuatro, se esfuerzan al máximo y nosotros estábamos muy tranquilos, porque sabíamos que él iba a tener buena tarea, iba a hacer buen partido. ¿El penal cómo lo viste? Porque dio la sensación de que era mano pegada al cuerpo, lo reclamaste, hablaste con el árbitro. Sí, con el árbitro no se lo dije porque ya estaba, pero sí se lo reclamé, se lo reclamé a línea, porque de esas manos durante el partido, en todo el terreno de juego, creo que hubo tres o cuatro para los dos equipos y ninguna se cobró. Y la bronca que me dio, que faltando tan poquito, se volvió a repetir la misma mano y como fue adentro del área, y para el puntero, para el porvenir, iba perdiendo, no faltaba nada y te cobra el penal. Es obvio que te da bronca, es obvio que lo vas a reclamar, pero bueno, son cosas de fútbol, no podemos equivocar nosotros, los árbitros también. Yo creo que trató de hacerlo lo más parejo posible, pero bueno, no estamos de acuerdo con la mano, pero si él entendió que fue mano, hay que confiar en el árbitro. También fue muy friccionado el partido, muy luchado, muy cortado, hubo mucho roce. ¿Se le escapó de las manos al árbitro también? Bueno, y ya te digo, a ver, todos pedíamos todo, del banco de nosotros, ellos, por ahí, la gente que estaba, y yo creo que trató de llevarlo de la mejor manera, quizás por ahí, obviamente, uno cuando le cobra para uno no dice nada y cuando cobra para el contrario siempre reclama todo, pero yo creo que a los referidos hay que dejarlos hacer su trabajo, equivocándose o no, con errores o no, pero bueno, también hay que estar en el lugar de él, uno siempre quiere ganar, siempre quiere que le cobren todo para uno, pero bueno, también está el rival, también hay duda, quizás no está bien ubicado, quizás justo no vio la mano, y por ahí esa mano la tuvo de frente y la vio, y uno por ahí está en otra posición y se la reclama. Así que la tarea del árbitro también es muy complicada, imaginate que está él solo contra todos nosotros, así que también hay que entenderlo. ¿Y ahora para qué está Lugano? Y no, y como siempre nosotros dijimos que nosotros armamos un plantel con gente que sin experiencia en la categoría, en ninguna categoría, vos fijate que nosotros tenemos un plantel con muchos chicos jóvenes que vienen de inferiores, de distintos clubes, que quedaron libres de quinta, de cuarta división, tenemos un solo jugador que viene de una primera A, Facundo Heredia, pero después los demás son todos jugadores libres de Morón, jugadores libres de Deportivo Merlo, de Centro Español, gente que nosotros confiamos porque lo conocemos, sabemos que intentando jugar por abajo podíamos hacer partidos buenos, no contamos con gente de la categoría o gente con más experiencia, entonces obviamente que a la larga esto se siente, yo creo que tenés que tener referentes en el plantel, pero bueno, nosotros no lo pudimos tener este campeonato, y así que nosotros estamos para ir creciendo todo junto, partido tras partido, como lo dijimos de un primer momento, nosotros estamos para sumar puntos, y tratar de llegar de la mejor manera a lo más alto posible. Muchas gracias. No, gracias. La palabra del entrenador de Lubano para los micrófonos de la caravana del ascenso.